Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas As de Bastos y 7, de Bastos del Tarot. El As de Bastos representa el comienzo de un nuevo proyecto o aventura, la energía creativa y la pasión. Esta carta simboliza la acción, el entusiasmo y la motivación para seguir adelante. También puede indicar oportunidades emocionantes que se presentan en el futuro cercano. El 7 de Bastos muestra resistencia y perseverancia en situaciones desafiantes. Esta carta indica que estás preparado para defender tus creencias y luchar por lo que quieres. También puede representar la competencia y la determinación para superar obstáculos. La combinación de las de Bastos y el 7 de Bastos sugiere que estás en un momento de gran energía y determinación para superar desafíos. En términos de amor, esta combinación puede indicar una relación apasionada y llena de entusiasmo, pero también puede sugerir la necesidad de defender la relación de influencias externas. En el ámbito profesional, estas cartas indican que estás listo para enfrentar desafíos y perseguir tus metas con determinación y energía. En resumen, la combinación de las cartas As de Bastos y 7 de Bastos enfatiza la importancia de la pasión, la determinación y la resistencia para alcanzar el éxito tanto en el amor como en la vida profesional. Gracias por mirar.